En la jornada de este jueves se registraron 174 nuevos casos de COVID-19, entre ellos el de una niña de menos de un año y siete fallecimientos, con lo que la entidad acumuló 50.517 casos positivos y 2.330 decesos. La Secretaría de Salud informó que las defunciones ocurrieron en cuatro hombres y tres mujeres entre los 58 y 97 años de edad, cinco estaban hospitalizados graves, uno no grave y uno entubado. Este día, 102 mujeres fueron diagnosticadas como positivas de entre menos de un año y 87 años de edad. Los hombres diagnosticados positivos fueron 72 entre los 10 y los 89 años de edad.